Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy te presento 3 formas de ganar dinero con Instagram e InstaJet. La primera es siendo anunciante de un producto, la segunda es siendo influencer y la tercera te la comento más tarde pero te puedo adelantar que puede acceder cualquier persona. Instagram sin dudas que se ha convertido en una de las plataformas de marketing de influencers más importantes y más relevantes de los últimos tiempos y esta tendencia sigue aumentando aún en 2023. Los influencers son creadores de contenido que publican regularmente en Instagram y tienen una audiencia fiel, que se interesa en su contenido y que confían en su opinión. Son expertos en ciertos nichos y los seguidores confían en los blogueros para que proporcionen información sobre los temas que más le interesan. Cuando las marcas se mencionan en su contenido no suena como un anuncio. De esta forma las marcas se asocian con los influencers de Instagram y aprovechen el alcance orgánico del creador de contenido y la fidelidad de la audiencia. Entonces la primera forma de ganar dinero es siendo el propietario de una marca o de un producto. Pero ¿dónde encontrar el influencer correcto? Una forma es buscar manualmente en Instagram y en Google. Las búsquedas manuales te pueden hacer ahorrar dinero pero consume mucho tiempo y queda la duda si el creador es el correcto para dicha campaña. ¿Cómo estar 100% seguro de que tu campaña publicitaria se llevará a cabo tal y como quiere el propietario? ¿Cómo poder saber si los influencers no solamente tomarán el dinero y desaparecerán? ¿Se pueden obtener las estadísticas para evaluar resultados? ¿Cómo obtener la respuesta más rápida posible? Para todas estas dudas existe una solución y es utilizar una plataforma de influencia publicitaria especializada como es el caso de InstaJet.io InstaJet.io es una plataforma publicitaria para publicar anuncios en Instagram más específicamente en las historias. Podés registrarte como anunciante o dueño de una marca y comenzar a publicitar tu producto en Instagram Stories de un influencer. O podés registrarte como propietario de una cuenta de Instagram y comenzar a recibir solicitudes de publicidad, publicar anuncios y ganar dinero. Si escuchaste dato, las cuentas con más de 2.000 seguidores pueden postularse en InstaJet.io para generar ingresos a través de publicidad y en dólares. Se ha demostrado que las historias son la mejor manera de interactuar con una audiencia. Son breves y llamativas. Las historias aumentan la participación de la audiencia a través de comentarios, encuestas y reacciones. Si te logueas como anunciante y utilizas la plataforma de InstaJet.io vas a garantizar que tu dinero va a ser invertido en el influencer correcto. Los influencers obtienen el pago solo después de completar el pedido y solo si han seguido los términos y plazos especificados por la solicitud del anunciante. Si no se cumplen los términos o no se publica el anuncio el dinero automáticamente retorna a la cuenta de InstaJet del anunciante. InstaJet tiene un rico catálogo abierto de personas influyentes en varios nichos segmentados por país, ciudad, sexo y temática de la cuenta. Pero esto lo vamos a ver más estalladamente cuando ingresemos a la plataforma. Bien, la segunda forma de ganar dinero es que sigas un influencer o que tengas una cuenta con varios miles de seguidores. Y si tu cuenta califica para esta modalidad, puedes registrarte y postular tu servicio de historias dedicadas a una marca o un producto. Y cobrarlo tan pronto se realice el contenido y en dólares. ¿Por qué se las recomiendo? Porque InstaJet es una plataforma todo en uno con proyectos de ciclo completo. Elige personas influyentes, realiza pagos, crea anuncios, establece plazos, publica su proyecto y luego obtiene los análisis de los resultados de la campaña. Pero mejor pasemos a la compu y te muestro todo al detalle de lo que te comenté recién. Muy bien amigos, lo primero que podremos hacer es ingresar a la página de InstaJet. Para eso escribimos InstaJet en nuestro buscador.io y le damos a ingresar. Muy bien, una vez en la página la podemos dejar en inglés o traducir al español. Aquí podemos elegir si somos un anunciante o un influencer. Para empezar deberemos ingresar. Para loguearnos deberemos colocar un mail y una contraseña lo cual es sumamente sencillo. Le damos a continuar. Una vez en la plataforma simplemente para empezar a crear un proyecto le damos a empezar. Aquí en el lateral izquierdo tenemos algunas opciones y por ejemplo en mis proyectos vemos que no tenemos absolutamente nada. En este caso recordemos que estamos logueados como propietarios de una marca o de un producto. Le damos a nuevo proyecto. Aquí nos va a redirigir al catálogo de influencers. Fíjense que tenemos en este banner un resumen de las principales características del influencer. Por ejemplo su dirección o su link de Instagram, la cantidad de suscriptores, el alcance que puede llegar a tener una historia, la ubicación principal y la edad promedio de los viewers. En esta parte de aquí tendríamos el costo en dólares que tendría promocionar dos historias con este influencer. Desde aquí lo podemos filtrar directamente por su nombre. También podemos elegir diferentes tipos de categorías de acuerdo al rubro que estemos por promocionar nuestro producto. También podemos elegir el género del bloguero, en este caso masculino o femenino y otro. Y algo muy interesante es que podemos seleccionarlo de acuerdo a la ubicación. En este caso vamos a elegir por ejemplo Argentina. Vamos a mi provincia que es Córdoba. Por ejemplo vamos a ingresar alguno. Aquí tenemos más estadísticas todavía. Priorizando la ubicación en el país y la provincia, el idioma, podemos ver la cantidad de seguidores, el alcance que tienen las historias, tenemos el costo que tiene cada visualización. En este caso fíjense tiene un costo final de 9.600 dólares por una historia. Por dos historias sería 12.000 y por tres historias 15.600 dólares. Fíjense también que este influencer ofrece un 20% de descuento al generar historias al por mayor. Una vez que seleccionemos el influencer podemos agregarlos al carrito desde aquí. Fíjense, todo lo que estén tildados en verde lo habremos agregado al carrito. Nuestro saldo es cero. Fíjense, publicar historias con estos influencers tendría un costo total de 15.690 dólares. La sumatoria de suscriptores de estas cuentas es de 1.064.000 y estaríamos publicando en 5 cuentas diferentes. Para poder realizar una operación de este tipo, primero debemos fondear nuestra cuenta de instajet.io. Para eso deberemos hacer una transferencia bancaria. Pero la forma más cómoda normalmente es utilizar alguna tarjeta como Visa o Mastercard. También se puede utilizar el monedero Payeer, CoinPainment y Capitalist. En este caso podríamos utilizar criptomonedas. Bien, en este caso voy a utilizar la Visa como método de pago. Y aquí nos informa que podemos hacer recargas de 860 dólares. Y deberemos multiplicar este valor en sucesivas compras hasta llegar al valor final. Le damos a añadir fondos. Y allí nos va a pedir el dato de nuestra tarjeta de crédito. Podemos tildar para recordar la tarjeta. Y listo, le damos a pagar. Bien, una vez que tengamos fondeada nuestra cuenta, podremos seleccionar los influencers que más nos convengan de acuerdo a nuestro producto. Y empezar un proyecto de publicidad. La segunda opción es registrarse como un influencer. En este caso, fíjense, dice que cuenta con más de 70.000 anunciantes dispuestos a pagar por tu audiencia. Bien, una vez que estemos logueados como influencers, deberemos agregar los datos de nuestra cuenta. Hacemos clic aquí. Podemos subir un avatar para nuestra cuenta. El nombre, el enlace, la temática. Una pequeña descripción. Y pasar al siguiente. Luego sigue validar todos nuestros datos. Para eso deberemos poner el número de suscriptores. Y capturas de pantalla de los 3 países principales de nuestra audiencia. Las 3 principales ciudades. Y el registro de las 3 edades principales que tenemos en nuestra audiencia. También el sexo y las estadísticas de las historias. Por último, podremos definir el precio por una historia, por dos historias y por tres historias. Desde aquí también podemos ofrecer directamente un descuento adicional para los anunciantes que sean reiterativos con nuestro servicio. En este caso, un 20% o podemos elegir la tasa de descuento que nosotros querramos. Aceptamos los términos y le damos a completo. Y de esta forma muy sencilla ya agregamos nuestra cuenta al catálogo de influencers. Y solo deberemos esperar a que nuestra cuenta se alinee con la solicitud de algún anunciante. La tercera forma de ganar dinero y a la cual pueden acceder la mayoría de las personas. Es creando un link de afiliado. Fíjense, automáticamente nos va a decir que ganamos entre un 3,9% por cada pago exitoso de un anunciante. Y un 1,5% por cada pedido exitoso de un influencer. Para esto, deberemos copiar este link y copiarlo en nuestras redes sociales. Puede ser Instagram, Facebook o alguna página web. También se puede generar algún tipo de banner para que sea de fácil acceso. En este panel de aquí podemos hacer un seguimiento del dinero generado a través del link de referidos. Si tenemos dudas sobre la plataforma, tenemos inclusive un número de teléfono y un mail para comunicarse directamente con la gente de instajet.io. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, te invito a que le dejes un like, algún comentario con cualquier duda que te haya quedado y que te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima.